...experiencias y en el cual además hablo del fortalecimiento de las relaciones. Es importante destacar que desde el inicio de la Revolución Bolivariana en 1999, Venezuela y China fortalecieron sus relaciones comerciales al punto de pasar de 20 acuerdos entre 1974 y 1998 a 450. Desde 1999 hasta la fecha, sin duda alguna, un hecho histórico que representa este fortalecimiento de las relaciones tanto para China como para Venezuela. Además, unas relaciones impulsadas por el hoy Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías, quien siempre quiso fortalecer esas relaciones no solamente con los países de la región, sino con todo el mundo para la construcción de un mundo pluripolar tal como lo plasmó en sus objetivos históricos del plan de la patria. El día de hoy, posteriormente, de la Asamblea Nacional se trasladaron hasta el círculo militar. Allí fue la clausura de la 13ª Comisión Mixa de Alto Nivel entre China y Venezuela. Actividad con lo que se dio el cierre a la agenda de trabajo desarrollada por el presidente del país asiático. Allí se firmaron 15 nuevos acuerdos de cooperación en diversas áreas en las que hay que destacar económica, comercial, política, en materia de infraestructura. Sin duda alguna, por mencionar solo algunas de las áreas en las cuales se firmaron estos importantes acuerdos presentes aquí en Rampa 4, todo el tren ejecutivo del gobierno bolivariano haciendo esta despedida histórica al presidente de la República Popular China. Se despide. Hasta pronto, presidente, amigo Xi Jinping.